De Descubrir María Cala nace el disco 24 Rosas. Así es. Pues una de esas rosas vamos a coger en la garganta de un artista que es otra gran diva que te encanta. Ay. Él es Enrique Ramil. ¡Hala! ¿En serio? Mira lo que te has perdido. ¡Ay, Enrique! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapo eres, hijo! ¡Va! Último aviso que sale el avión, que pequeñito te veo. Dobla el pañuelo y guárdatelo. Casi ni digas adiós. Pa' ti mis años de besos y engaños, de culpas y daños. ¡Ah! Pa' ti mi casa, pa' ti mi mordaza y el tiempo que pasa. Solo para ti. ¡Qué buena, eh! Tu palomita se te va. Tira el diario a la boca del mar, que se lo trague el infierno y el calendario de mi soledad. Quédatelo de recuerdo, pa' ti mi mordaza y el tiempo que pasa. Solo para ti. ¡Ah! 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 Por ser yo, Valdé! ¡Ah! 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 Parle Y Viva Miro lo que te has perdido Hace mucho le escribí Te lo da Dios Pero si tú No Pero adiós Pero yo No No ¡No!